Amigos, amigas, bienvenidos una vez más al canal. En este vídeo les enseñaré lo necesario para comenzar a practicar snorkel. Si ustedes van a viajar próximamente a un lugar de playa en donde se pueda practicar el snorkel y el buceo, este vídeo les interesa. Recuerden que al final del vídeo les dejaré algunas recomendaciones de máscaras y equipos de snorkel que ustedes pueden comprar para empezar a practicar este deporte. Así que ya saben, si no se quieren perder ningún detallito, ¡no se despeguen! Lo primero que tenemos que hacer antes de entrar al agua es preparar nuestra máscara. ¿Y cómo hacemos esto? Yo siempre utilizo un poco de jabón líquido para limpiar el cristal de la máscara y así evitar que se me empañe. Nos colocamos la máscara en la posición correcta teniendo mucho cuidado de que el strap de la máscara nos quede justo arriba de nuestras orejas. Si no hacemos esto, la máscara podría moverse y molestarnos al momento de nadar. Nos aseguramos también de no tener ningún cabello en la parte de nuestra frente porque esto puede causar que nos entre agua en la máscara. Importante también que el tubo de snorkel quede en el lado izquierdo. Una vez que tenemos todo listo, nos preparamos para practicar la respiración. Recuerden que en la práctica del snorkel vamos a respirar únicamente por la boca. Empezaremos respirando de manera tranquila. Mi recomendación es contar cuatro tiempos de inhalación y cuatro tiempos de exhalación. Así podremos controlar nuestro ritmo de respiración y nos ayudará a flotar mucho más fácil en la superficie. Para tus primeras prácticas te recomiendo que utilices algún tipo de zapato acuático para que puedas caminar cómodamente en agua poco profunda. Las aletas y la profundidad las dejaremos para más adelante. Recuerda tener muchísimo cuidado por donde caminas, especialmente en zonas con corales. En el mar existen muchísimas criaturas que no podemos ver pero que están ahí. Así que es súper importante respetar el entorno y por ningún motivo se te ocurra tocar algo. Está estrictamente prohibido tocar los corales o los animales bajo el agua. Una vez que controlamos nuestra respiración, comenzaremos a flotar en posición horizontal respirando por unos segundos y después haremos esta maniobra de seguridad. Esto nos sirve por si por alguna razón tenemos agua en la máscara o en el tubo, podremos ponernos de pie fácilmente y controlar la situación. Es súper importante permanecer en agua poco profunda y recuerda que este deporte se recomienda siempre de los siempres hacerlo con un acompañante. Para ponernos las aletas te recomiendo que entres al agua con tu máscara puesta para tener las manos libres. Con el agua más o menos a tu cintura, te sentarás en el agua respirando de manera tranquila y te pondrás las aletas de una por una, manteniendo siempre tu vista hacia tus pies. Esto hará más fácil saber en qué posición van tus aletas. Una vez en posición, practicaremos el ponernos de pie con aletas y retiramos la máscara y el tubo. Y ahora sí, estamos listos para empezar a nadar. Recuerda siempre mantener un ritmo relajado y cuidando de no doblar las rodillas al momento de aletear. Es importante que practiques en agua poco profunda hasta que te sientas cómodo con el ritmo y la manera de respirar. Si lo prefieres, puedes empezar practicando con un chaleco salvavidas o algún sistema de flotabilidad. Antes de sumergirnos, tomaremos las tres últimas respiraciones para prepararnos para ir bajo el agua. Recuerda antes de sumergirte, quitarte el tubo de la boca. Si te sumerges sin retirarlo, puede ser peligroso. Te recomiendo que siempre te lo quites antes de sumergirte. Ya sin el tubo en la boca, doblaremos nuestro cuerpo para apuntar con nuestra cabeza hacia el fondo y levantamos nuestras piernas lo más rectas posibles. Practica en agua poco profunda hasta que te sientas a gusto. Para ir más profundo, debes aprender a ecualizar tus oídos para evitar que te duelan. Esta maniobra la hacemos apretando nuestro nariz y soplando levemente por ella. Recuerda también al empezar a ir a la superficie mantener uno de tus brazos apuntando hacia arriba. Esto te protegerá de chocar con algún objeto al llegar a la superficie. Y al salir del agua, recuerda nunca quitarte la máscara. Solo perderás tiempo y puede que tu máscara ya no se ajuste de manera correcta, lo que causará que te entre agua y se termine la diversión. Al llegar a la superficie, lo único que tienes que hacer es tomar el tubo y colocarlo en tu boca para seguir nadando. Una vez que aprendas estos sencillos pasos, estás listo para disfrutar de unos cuantos segundos bajo el agua. Con el tiempo irás aguantando más tiempo. No te desesperes y sigue practicando. Y ya sabes, si quieres aprender más sobre snorkel y buceo, suscríbete al canal y activa las notificaciones para que no te pierdas de los próximos videos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y como lo prometido es deuda, aquí les dejo las recomendaciones de máscaras y tubos de snorkel que yo personalmente he utilizado y que me atrevo a recomendarles. Son máscaras y tubos súper cómodos que te ayudarán a avanzar más rápido en tu optimizaje en el agua. No te presures y cómprate un buen equipo para que te dure mucho tiempo y te sientas a gusto mientras practicas. Y bueno, pues hasta aquí el video. Espero que les haya gustado. Ya saben, si les gustó, regalenme un like, compártanlo con todos sus amigos y no olviden suscribirse al canal. Nos vemos en la próxima. Adiós. 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 Gracias por ver el video.